Nos vemos en Cardi, bailamos, esto es Vanidad, esto es Mario Rodríguez Jr. En el caucho de la Sonora, no entro, 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 no entro. Si acabo y no vuelen las maras, otra vez no encontrarás, y a ti me cae tu manita, ven mujer, vacía mujer. Vuelta muy grande, buscame la humanidad, el amor es la verdad, no el amor no es pancela, no es barieta. Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera Yo no soy como quien es que se asó, el viento, el amor de otra manera ¡Vaya la valla! Si al campo no vuelvas más, con la bronca encontrarás La libertad humanitará, ven con él, vacía mujer Mucha pena comerás, el amor que se alejará El amor que se alejará, el amor que se alejará No es la libertad humanitará Yo no soy como quieres que sea el sol Te entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea el sol Te entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea el sol Te entiendo el amor de otra manera Yo no soy como quieres que sea el sol Te entiendo el amor de otra manera ¡A la batalla! Para los bailadores de Acoma Muchas gracias a mi gente por estar con nosotros Para todos los amigos de Pachuca y Largo ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Venga el aplauso bonito Muchas gracias Ya nos queda un poquito